Estamos aquí con Marcela y con Eric, y pues bueno, tíos, nos van a compartir los cambios que han tenido con el producto de Link en sus hijos, Carlos y Kalev. Bueno, empiezo con Kalev, más chiquito. Kalev es, ok. Kalev traía el diagnóstico de síndrome del colon irritable, pero sí traía una obstrucción en el intestino. Él no había hecho popó en seis días, y lo tuvimos así internado en la observación. Le hicieron dos enemas ese día, fue así muy agresivo para el niño. Un poquito faltó para que él se quedara internado, casi al borde de una cirugía. Le hicieron los enemas, él hizo poquito, ¿verdad? Con muchísimo dolor, muchísimo dolor. Y ya nos lo dieron para que nos lleváramos a mi casa con un montón de tratamiento, ¿verdad? Y él seguía con mucho dolor, o sea, él no hacía popó, aunque le hubieran puesto los enemas. Y ya después, este, mi hermana nos recomendó venir aquí con la doctora, y este, y ella les recomendó el ink. Ok. Le empezamos a dar el ink, una cápsula diaria, y a los dos días él ya hizo popó, se regularizó, o sea, ha tenido muchísima mejoría. Él anda como que más activo, y la parte como que le da hambre. Dices que a los dos días de tomar la primer cápsula fue que empezó a evacuar. Yo ya no le di nada de medicamentos que le habían dado los doctores, o sea, nada, nada. Todo lo que me habían dado, o sea, un montón de medicamentos que tenía ella en casa, yo no le di nada. Nada más le di el ink, ya con eso él se robó el ink. Ok. Hasta ahorita yo no le he vuelto a dar medicamentos. Ok. Y, pues, bueno, esperamos todavía aún más mejoría con Kalef, este, y con Carlos, Marcela, si nos puedes compartir con Carlos. Carlitos, este, Carlitos tiene siete años, tiene una crisis severa, es no verbal, tenía muchos problemas, este, para comer, o sea, comer bien poquito, y unas tres, cuatro cosas, nada más. O sea, tu dieta es nula, o sea, yo siempre tenía que estar, este, pues, dándole vitaminas y todo eso, porque, pues, él no comía nada bien, o sea, verdura, ni fruta, nada, nada. Yo iba a eso, él siempre andaba amaldurado, es muy ansioso y muy, o sea, peleando y eso. O sea, tenía insomnio, tenía dos o tres veces a la semana, él no dormía, o se levantaba en las horas de la madrugada y estaba así como que bien, bien, este, nervioso, y así, o cantando de repente, pero así a las horas de la madrugada, y pues, no descansaba él y no nos dejaba descansar a todos, con unas ojeras, o sea, estaba súper delgadito. Ahorita yo ya lo sé, mejor, igual, la doctora lo recomendó también, darle link a eso, o sea, el niño durmió, todo, toda la noche, o sea, toda la noche. Y como que le empezó a dar más hambre, o sea, y ya estaba comiendo bien, ya no tiene esos arranques de ir, eran como unas crisis que le daban, o sea, nosotros nos traía todo rápido, mordidos, y todo, y esto, porque no se controlaba, o sea, no, no sabíamos por qué, Es verdad, o sea, han bajado, como si, o sea, una exageración, las crisis ya son así de que, sí se enoja, pero así de que, ay, o sea, va y se sienta ahí, o así como que, ay, como cualquier niño, o sea, vamos de esto y así, pero ya, o sea, sin golpearnos, sin nada, o sea, porque era una exageración de llorar, o sea, así de llorar, llorar por horas, y no lo podíamos controlar. Y hasta ahorita él ya no ha tenido una crisis así tan severa como las que él tenía. Ok. Y sí estamos muy entusiasmados con el producto, ¿verdad? Porque la verdad que él sí ha tenido un cambio muy, muy favorable. Los dos han tenido un cambio muy favorable. Ok, esto, Marcela, mencionas que ha pasado en un lapso de… Quince días. Quince días, ok. Eso es muy impresionante también, ¿verdad? Este, pues muchas gracias, de verdad, por compartir ese testimonio. Esperamos que pueda dar confianza, e inspirar a las demás personas con alguna situación, a dárselo a sus hijos, a su familia, y pues muchísimas gracias. Así que gracias.